El Love Bombing es una de las estrategias de manipulación más efectivas para los perfiles narcisistas que usan los perfiles narcisistas para captar a sus víctimas. En el vídeo de hoy vamos a utilizar elementos del recién pacto entre Sumar y PSOE, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, para enseñarte en qué consiste el Love Bombing, cómo los políticos utilizan el Love Bombing entre ellos para hacer acuerdos y contigo para tenerte cerca y utilizarte. ¿Qué te parece el menú de hoy? Interesante, ¿verdad? Venga, vamos allá. No sé quién para hacer un diagnóstico acerca de la personalidad de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, pero desde luego algunos rasgos, algunos rasgos típicos de los perfiles narcisistas en más de una ocasión los han mostrado. Y claro, cuando dos personas como son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con esos rasgos se juntan, el cóctel del Love Bombing puede ser explosivo. Y de hecho lo hemos visto ayer en el pastelazo que se montó en el museo Reina Sofía para que ellos hicieran alarde del gran acuerdo al que han llegado para crecer juntos y para hacer que supuestamente España crezca y tú crezcas con ellos. Pero antes de iniciar con el visionado del vídeo y las reacciones a cada parte que es digna de comentario, voy a explicarte en qué consiste el Love Bombing. El Love Bombing es una estrategia que los narcisistas suelen utilizar en las fases tempranas de encuentro de conocimiento de su víctima. Son esas fases en las que están buscando a una persona que captar con el fin de aprovecharse de ella. A través del Love Bombing, ¿qué es lo que hace? Lo que se suele llamar bomba de amor. Una serie de halagos exacerbados y forzados donde hacen pensar a la víctima que ellos son la persona que le ha aparecido en su vida, ¿no? Y también hacen creer a la víctima que son la oportunidad que no pueden dejar escapar. A través del Love Bombing, la víctima se acaba creyendo que la persona que tiene ahí es la oportunidad de su vida. Es esa persona, ese mirlo blanco, ese unicornio que ha estado buscando durante años y que ahora se les aparece. Las técnicas del Love Bombing son muchísimas. El decirte que eres la mejor persona que han encontrado en su vida en frases como, ¿dónde estabas hasta ahora? ¿Era la persona más guapa, más atractiva, mejor que he encontrado en mi vida? Nunca he estado tan bien con otras personas, como lo estoy contigo. Te comparan con sus ex y te ubican en un pedestal, haciéndote salir siempre ganador o ganadora de esa comparación. Y así ellos se ganan esa autoridad que necesitan para después aplastarte en la fase de devaluación, en la fase en la que realmente aprovechan toda la confianza que les has dado, porque claro, al decirte todo esto, a ti se te abre el corazón, te entregas a ellos. Y en el momento en el que te entregas a ellos, ellos ya pueden manipularte, hacer contigo lo que quieren. De alguna manera te dan primero para después quitarte mucho más. En una labor más propia de usurero emocional, que primero te entrega un dinero a nivel emocional, y después te quiere sacar mucho más con intereses. Y para ganarse esa autoridad, para ganarse esa confianza, para que después te puedan utilizar y tú te dejes utilizar, ellos necesitan primero demostrarte que eres lo mejor. Que todo lo que están haciendo, lo están haciendo para ti, para tu bien y para que tú crezcas con ellos. Esto básicamente es lo que han demostrado ayer Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, hablándoles a los españoles y hablando entre sí también. Vamos a ir a ver un poquito algunos recortes de esta reunión que no tiene desperdicio. Hola Presidenta, querido Pedro. Sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no. Espera, te lo vuelvo a poner. Querido Pedro, ¿sabe lo que me recuerda a esto? ¡Pedro! ¿Ah que sí, verdad? Igualito, igualito. Esa entrega, esa entrega. Y fíjate cómo después inicia como si fueran los votos delante del altar de dos personas que se van a casar. Fíjate. Yo sé muy bien, lo llevo en mi piel, que llegar a acuerdos es muy difícil. Pero también sé que lo único que nos mueve, a ti, a mí, al Partido Socialista y a sumar, es defender a España y a sus gentes. Lo hemos hecho con grandeza, en los peores momentos y en los mejores momentos, con altura de miras. Creo que nos une esto, defender a sus gentes y a España. Defender a su gente. Aquí te están diciendo indirectamente que todo lo que ellos han hecho, lo están haciendo, lo han hecho para ti. Y que siempre encontramos una manera de seguir avanzando. Por todo ello, siempre, desde el primer Real Decreto, que fue la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que permitía que los trabajadores enfermos en España siguieran trabajando, te doy las gracias. Fíjate, desde el primero, recordando los momentos principales, recordando los momentos clave. Y además, añadiendo en esos momentos clave, que han servido para, en teoría, haber mejorado tu calidad de vida. Por tanto, lo han hecho para ti. Te rememora, un narcisista siempre hace así, te rememora lo mejor que han vivido contigo y te lo saca en la fase de love bombing, de atracción, te lo saca precisamente para recordártelo y para darte las gracias. Para que tú te sientas, a tu vez, agradecido. Y además lo hacen con esa vocecita de Yolanda Díaz, esa voz tan sumamente dulce, caramelada, aterciopelada, y con esa mirada que puedes volver a ver. Fíjate cómo le mira a Pedro. Y que siempre encontramos una manera de seguir avanzando. Por todo ello, siempre, desde el primer Real Decreto, que fue... Aquí le está mirando, ella, a él. Le está mirando así. Ese gesto. Es como, agacho la cabeza, pero te estoy mirando. ¿Qué puede significar este gesto? Es un gesto casi de sumisión. De sumisión manipuladora. La derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores. Y el sí, sí, sí. Y ella, sí, sí, sí. Y mirándose. Hay mucha complicidad en todo esto. Que permitía que los trabajadores enfermos en España siguieran trabajando. Te doy las gracias. Y se sonríen, y se miran, y se sonríen, y se dicen que sí. Tienen una conexión emocional grandísima en este momento. El impulso reformista. La paz social, querida Yolanda. La paz social. Querida Yolanda. Otra vez, una puesta en escena. Brutal. No sé si esto estaba ensayado. Yo creo que no. Simplemente que las dos personalidades, que son con rasgos claramente narcisistas, se juntan aquí y actúan como mejor saben actuar. Y lo hacen con esa naturalidad, esa espontaneidad, que me resulta muy difícil creer que todo esto haya sido impostado. Forma parte de su estructura. Forma parte de su manera de ser. La estabilidad a la vida política española. Hemos aprobado tres presupuestos generales en tiempo y forma. Hemos aprobado 200 iniciativas legislativas. ¡200! El 90% de ellas con mayoría absoluta en la Cámara. La mayor parte de ellas de la mano de los colectivos afectados, directa o indirectamente, por esas reformas. No solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito educativo o en la ciencia, por citar las que tengo ahora mismo en mente. Y algunas lo hemos hecho en tiempo récord como consecuencia de que estaban vinculadas con la pandemia o provocadas por la guerra de Putin en Ucrania. España ha mejorado su posición, y es a donde yo quería llegar, ha mejorado su posición en los tres principales rankings de calidad democrática que existen en el mundo. Cuando hablen de regeneración democrática, este gobierno trae regeneración democrática a la vida política en nuestro país. Hemos recobrado el rango de democracia plena y hemos superado a democracias de las más antiguas del mundo. Por ejemplo, la estadounidense. La mirada de Pedro Sánchez es una mirada muy fija. Los ojos son como dos perlas negras. Casi imperturbable. Me llama mucho la curiosidad, me llama mucho la atención todo esto. Y casi en determinado momento la mirada como que está ida, como que está perdida en el horizonte. A diferencia, Yolanda, sin embargo, está constantemente mirando. Sí que Pedro Sánchez mira de vez en cuando abajo, pero tiene como un barrido al vacío. Como conectado más consigo mismo que con el resto de la audiencia. Esta escultura, además de su título precioso, mira al cielo. Mira a un futuro mejor. Es vertical. Las cosas verticales a veces no son bonitas, pero esta lo es. Y es bonita porque nace a su vez de abajo. Nace de la tierra. Nace de nuestro pueblo. Esta escultura de nuestro escultor, Alberto Sánchez, creo que habla de nosotros y de nosotras. De nuestro país. Sobre todo habla de nuestro cometido. De mirar al futuro, pero con los pies firmes en la tierra. Este acuerdo parte de una convicción profunda de que nuestro único patrimonio son las cosas que hacemos para hacer mejor nuestro tiempo y sobre todo nuestra tierra. Es un acuerdo de gobierno que nace con las mismas convicciones. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Como ves, el discurso de Yolanda Díaz es un discurso extremadamente emocional. Evocando constantemente las emociones, la unión, el futuro, la mirada, el confiar. Vamos a ver Pedro Sánchez. En la legislatura, además, contamos con la experiencia de cooperar en un gobierno de coalición. Y yo estoy convencido de que, habiendo hecho las cosas muy bien, en circunstancias extraordinariamente complejas, efectivamente coincido con Yolanda, en esta ocasión lo vamos a hacer aún mejor. Vamos a hacerlo aún mejor. Esta es típica. La proyección y el venderte expectativa de futuro también es típico. Proyectarte en un futuro mejor con ellos, a través de ellos. Donde ellos son el elemento, el anclaje de esa imagen positiva del futuro. Para que tú puedas anclar una expectativa positiva de futuro a su presencia, a su compañía. Y haciendo ese anclaje, no puedas imaginar un futuro sin ellos. Otra estrategia muy interesante. Fíjate cómo también Pedro Sánchez aprovecha enseñándote, hablando de amenazas, de incertidumbre, de cosas que están ahí. Por tanto, ten cuidado, ten cuidado, que hay peligros. Pero conmigo y con nosotros, nosotros no nos vamos a parar. Te enseña la posibilidad de que puedas fracasar, pero que estando cerca de él y con él, con ellos, vas a poder triunfar. No te vas a detener. Y luego, claro, hace ese puente al futuro, totalmente vacío de bases, de fundamento, pero centrado sobre todo en ese optimismo walk, en ese optimismo tóxico, como se suele decir. Ese optimismo vacío en el que las personas te dicen, venga, lo vamos a conseguir, pero no tienen realmente un plan. Te han ofrecido una serie de medidas, ahora te voy a enseñar cuáles son, y finalmente lo que te dicen es que con esas medidas tú no te pararás, tú serás invencible. Sabemos que al final, luego, en el día a día, ese sentimiento, bueno, tiene que sostenerse en el tiempo. Pero en ese momento te están cautivando, te están tratando de enamorar. Es casi una campaña electoral, y casi me plantearía hasta qué punto esto podría ser una campaña previa en la eventualidad de que no se dé ese acuerdo con Junts por Cataluña, y entonces tengan que salir nuevamente a la campaña electoral, el PSOE, y sumar, pero que lo harían con mucha más consistencia. No lo sé hasta qué punto está tratando de lanzar ese mensaje. Vamos a ver todas las medidas que han acordado, que no dejan de ser un love bombing, esta vez hacia ti, para que tú te conviertas en una boquita agradecida. Mira. que mantener las bonificaciones al transporte público. Hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos, inferiores a dos horas y media, cuando no haya alternativa al tren. Vamos a aumentar los permisos a 20 semanas, y por eso vamos a tener 8 semanas con permisos retribuidos. Y vamos también a impulsar ese gran pacto de Estado a favor de las personas LGTBI, y también una ley contra el racismo para erradicar los discursos de odio, de intolerancia y de discriminación, que por desgracia estamos viendo de manera mucho más asidua en las redes sociales y en la conversación pública. Vamos a hacer una ley que acabe con la indignidad de las listas de espera, porque es una indignidad que las personas que están enfermas tengan que esperar a veces meses y meses, incluso un año. Vamos a ampliar la cartera de servicios para que, por ejemplo, el dentista nunca más en España sea un lujo. Para que tengamos ayudas para comprar gafas y lentillas a las familias trabajadoras que no pueden hacerlo. Pero vamos a reforzar también el impuesto a la banca y a la energética. Una catarata de medidas, todas para ti. Te hacen trabajar menos, por ley. Vas a poder cobrar más, por ley. Tope a los alquileres, por tanto, no serás víctima de la especulación de propietarios, por ley. Si no puedes permitirte un alquiler, habrá más viviendas públicas, por ley. Ayudas al transporte, por ley. Aumentar los permisos a 20 semanas, también por ley. Ayuda a los LGTBI, medidas contra el racismo y el odio, por ley. Reducir las listas de espera en la sanidad, por ley. Dentista público, por ley. Ayuda a gafas y lentillas, por ley. Todo a batuta de leyes y decretos, seguramente. Te proponen toda esa gran lista de beneficios para ti, pero en ningún momento te dicen cuál es el precio que vas a pagar para todo esto. Y esto es típico también de los perfiles narcisistas, cuando te están cautivando en esa primera fase donde tú eres todo para ellos. Hasta el momento en el que, como buenos usureros emocionales, inicien a cobrarte todo lo que han invertido con unos intereses desorbitados unos cuantas semanas, unos cuantos meses más tarde. Y yo, con todo esto, lo único que te puedo decir es que estés en alerta, porque este tipo de técnicas narcisistas están a nuestro alrededor y a veces funcionan de una manera emocional y nos hacen estragos a nivel sentimental, pero otras nos lo hacen a nivel social y al bolsillo, a nivel fiscal, cuando ese lovebombing viene del Estado. Con esto es todo. Quiero hacerte reflexionar acerca de todo esto. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede hacer reflexionar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Dale a la campanita para recibir más información, avisos cuando yo publique el siguiente. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. Un beso sin lovebombing. Gracias. Gracias.